Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Este videoblog les llega, ya lo saben por gentileza, de un pedacito de Andalucía. www.mascandaluz.com Ya me lo dicen mucha gente y yo me he metido en la página, que espectáculo, que conserva me han mandado, que ibéricos, que mermeladas, aceite de categoría, miel, todo tipo de salsa, platos preparados, unos patés que se chupa a uno los dedos. Entonces, háganme caso, háganme caso, metan un pellizquito de Andalucía en su casa como muy fácil. www.mascandaluz.com Y tienen el pedido en 24 horas en su casa. Productos 100% andaluces. Y si no están aquí en España, si están fuera, con más motivo todavía. Que le tarda un poquito más. Merece la pena la espera. www.mascandaluz.com Productos 100% andaluces y en su mesa en 24 horas. Señores, hoy, lo digo abiertamente, es de los días, creo que llevo tres años y medio en esta casa, orgulloso de estar aquí, de verdad lo digo, y es de los días que más trabajo me ha costado pensar qué decir en el videoblog. Una sensación de impotencia, de rabia, de enfado, de tristeza, de incredulidad. Un pozo de amargura, de revivir el Betis de casi siempre, que ya le ha pasado muchas veces y no sabe uno a dónde agarrarse. Ayer no se salva, con perdón de la expresión, ni Dios. Simplemente el aficionado. Hay que ser muy zafio, muy indecente, muy mala persona para echarle la culpa a todo aquel que decidió no activar su abono e ir al campo. Y el Villamarín registró la peor entrada, he visto el dato en redes sociales, desde hace siete años. 25.091 espectadores, la cifra oficial que dieron con un montón de entradas regaladas cuando al socio se les llevaba pidiendo el dinero desde hace tiempo. A mí no me afecta porque un día decidí que a estos, entre comillas, dirigentes o entre comillas gestores, Javier León y su familia no le daban ni un euro. Y bendita, y bendita la hora en que decidí tal cosa. Pero me parece, y ya lo he calificado antes, inhumano echarle la culpa al bético. Al bético que se traga contra viento y marea todo lo que haya, hombre, por favor, vamos a hacer, no, no legitimo la opinión de aquel que chupa de la teta. Pues es lógico que todo lo ve bien, le meten fuego a su casa a los dirigentes y dicen que es que su casa estaba hecha de unos productos muy inflamables. Eso no, pero la persona libre, la persona sin ataduras y decente, al único que excluye de lo de ayer es al aficionado. Y ojo, al igual que dije en el videoblog, el día del Cádiz, que todos los elogios, todos los elogios, los ponía en cuarentena porque no me fiaba del Cádiz. Poco tiempo ha tardado el fútbol en darme la razón, pero todos los comentarios de hoy vamos a ponerlo en cuarentena porque esto tiene vuelta. Y la tercera división europea y ante un equipo del chiste, a pesar del puntillazo de anoche, sí creo que es posible que el Betis en Sagres pase la eliminatoria. Ustedes me dirán, con Rodri, con Ruibal, con William Jonsé, con este William Caravaggio, con este Azde, con Miranda, con Bellerín, con Pesela quitado del cartel, que no va a estar. Pues sí, señores, será la fe bética o será lo que sea, pero creo que el Betis tiene posibilidad de remontar la eliminatoria. Por eso, todos los comentarios de hoy, que voy a ello, pónganlos en cuarentena. Tiene remedio la cosa, si no, sería una auténtica hecatombe. No se arreglaría esta temporada más que clasificándose para Champions, que lo tiene prácticamente imposible. De ayer, como he dicho antes, y otra vez pido perdón por la frase, no se salva ni Dios. Patética, patética la directiva. A mí no me sorprende, señores. Yo lo vengo anunciando ya hace mucho tiempo. ¿Qué beticismo han mamado? ¿Qué detalles han tenido alguna vez con el Bético? Dinero y dinero y dinero, que después no se les las cuenta. Hay un montón de millones de pérdidas, pero venga dinero. Señores míos, ustedes que organizan esto. Ayer que no venían croatas porque la UEFA le tiene prohibido viajar. Denle a ustedes un caramelito al Bético y después del petardo, después del bochorno, después del ridículo de la Europa League. Señores béticos, activen los carnets y vámonos. Y a última hora, por lo visto, el que donara sangre, el que llevara un amigo y el que comprara una caja de yogur en el Mercadona, también iba al fútbol. Y el socio había tenido que pasar por caja. Hombre, por favor. Así crearon ustedes este ambiente que hay. Después, el equipo. ¿Dónde están ahora los artículos del plantillón? ¿Dónde están ahora? ¿Qué poco tiempo tarda el fútbol en darle a ustedes en la boca? Está bien, está bien que comen de la teta y tienen que contentar a los amos. Pero, señores, el fútbol es lo que es. Un plantillón con 13 o 14 o 15 jugadores que no son de élite máxima. ¿Eso cómo va a ser un plantillón? Repito que todo esto tiene vuelta en sangre. Vamos a ver cómo se comporta el equipo. Muy mal el equipo, muy mal los directivos, ya lo he dicho, y muy mal el entrenador. Señor Pellegrini, ya son muchos partidos jugando el equipo plano. Y usted es el que tiene que tener la solución. Sé de las bajas, sé de la lista europea, que vaya a la lista europea entre unos y otros. Y sé de todas las excusas que usted quiera poner. Pero usted no cambia el fútbol plano del equipo. Y además, y además, en las declaraciones ha pegado un bajón que está mutando usted, con todos mis respetos, en Antonio Tapia. Esa no es la exigencia que usted pedía aquella primera temporada, donde decía que 26 puntos era muy poco. Así que, como digo, no se salva nadie. Y entre todos la mataron. Y ella sola. Ahora, esperemos que no se muriera y en Sagres haya posibilidad. Ahora, el equipo está demostrando que cuando juegan tres semanas pega un bajón que no vea partido antes a la vez para seguir en la lucha europea. Entonces, señores, hagan lo que sea, hagan lo que sea, pero denle una vuelta a este fútbol plano del equipo que siempre, que siempre no se van a encontrar ustedes en el camino a un Cádiz y, por qué no decirlo, a un Dinamo de Sagres de la vida. O suben, o suben el nivel todos o esto se va a poner un poquito peliagudo. ¡Gracias!